¡Como mamá! Hola, soy Samantha y me encuentro con Chloe. Y Chloe tendrá una fiesta del té el día de hoy, pero más al rato. ¿Estás emocionada, Chloe? Estoy súper emocionada por la fiesta del té. Pero no sé cómo poner la mesa. Yo te puedo enseñar, Chloe, a cómo poner la mesa. Eso sería grandioso. Muchas gracias. Primero comenzamos con los platos de color morado. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a colocar los utensilios. Y primero ponemos el tenedor del lado derecho del plato. Después colocamos el cuchillo del lado izquierdo del plato. Y después colocamos la cuchara al lado del tenedor, lado derecho. Ahora tomamos los vasos. Los colocamos del lado derecho del plato. Y ahora la jarra de agua. Y aquí está. Así es como se pone la mesa. ¡Genial! La mesa se ve perfecta para mi fiesta del té. ¿Tus amigos ya casi llegan, Chloe? Vean nuestro próximo video donde Chloe tiene la fiesta del té. ¡Será súper divertido! Muchas gracias por vernos. Ahora ya saben cómo poner la mesa como mamá. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Soy Samantha y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!